Allí va a venir el centro, le va a pegar Carrizo desde la punta derecha, se viene Belur, se viene, viene el centro contra el aire, salió, salió Garena, la perdió, gol, 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 gol. De Belur, De Belur, De Belur, De Belur, Joaquín, 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 loco Molina, se saca la bufa, se saca la bufa en 9, metió allí el toque justo tras la pérdida de Garena, que había tagadeta, falló y aprovechó el goleador que ahora estaba bien atento allí para compartir el tanto.